Música Yo tengo la convicción de que todos los temas son adecuados. Yo pienso que precisamente un documental es preservar la memoria y yo creo que grabar bien, digamos, en forma documental, cómo funciona una tienda, por ejemplo, una ferretería o cómo vive una familia, es muy importante y van a ser... Todo eso, obviamente, con el tiempo se convierte... Hablo cuando está bien hecho, cuando de alguna manera puede ser muy, muy importante. Yo, de hecho, los primeros grandes documentales que yo vi eran, en ese sentido, muy minimalistas. Me acuerdo uno especialmente que era cómo funcionaba una ferretería y qué cosas había dentro de la ferretería. Ahora ya es algo absolutamente maravilloso porque ninguno de los objetos casi prácticamente que se vendían en esta época ya se vende en una ferretería ahora. Entonces, todo es como ir, de alguna manera, documentando el pasado para que sea algo que en el futuro, bueno, finalmente la gente se dé cuenta de cómo ha cambiado el mundo, etcétera, etcétera. ¿Su paso del documental hacia el largometraje? Fue un paso muy difícil, en un sentido, en otro no. En el sentido de que yo había trabajado mucho con el mundo indígena y yo lo que hice fue reproducir aquello que yo no podía realizar como un documentalista. En realidad, Cabeza de Vaca se trata sobre la iniciación chamánica de un individuo que en su vida tenía la idea de que iba a ser chamán o ni siquiera un hombre espiritual. Era un tesorero que por cuestiones del destino termina siendo esclavo de un indígena, un español que siendo conquistador termina siendo conquistado y eso lo llevó a un radical cambio entre sí mismo y lo convierte en un ser espiritual, digamos, a pesar de sí mismo, podría ser yo. Digamos que también tiene algo autobiográfico. Yo sí, yo fui un extranjero que de alguna manera se echó un clavado en varias comunidades indígenas cuando, en una época en donde no era tan común eso, y en lugares muy aislados y que no tenían mucha relación con el exterior, con el resto del mundo, digamos. Ahora es más difícil pensar en algo así. Ahora ya existe una red de comunicación en todo el mundo que es difícil, ya prácticamente difícil decir que hay una comunidad que vive aislada del resto del mundo. Yo creo que, y bueno, el hecho de yo incursionar en ese mundo tan absolutamente ajeno, de alguna manera iluminó muchísimo mi forma de ser, mi forma de actuar, ¿no? Y fue un referente muy importante en mi vida y en lo que vino después. Y bueno, y de alguna manera Cabeza de Vaca, la película, es una síntesis de todos los años que yo conviví compartiendo con los indígenas sus ritos, su forma de pensar, conviviendo con chamanes, etcétera, etcétera. Estoy convencido que los festivales y las cinetecas son la única solución que existe ahorita, al menos, para difundir material que es muy difícil de ver. Y ojalá esto sea un buen ejemplo para seguir creando festivales y también cinetecas a lo largo de todo el país. Yo creo que es la única manera como se puede difundir otro tipo de cine. ¡Suscríbete al canal!